Michoacán ha evolucionado tremendamente en materia de seguridad. Durante los últimos meses fueron erradicados los males enquistados que impedían la tranquilidad y desarrollo de la entidad, aseguró en Morelia Enrique Martínez y Martínez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Sin duda se está actuando en el camino correcto, sin duda Michoacán en un año ha evolucionado tremendamente y ha sacado esos males que tenían muchos años de estar enquistados en Michoacán y que le impedían la seguridad, la tranquilidad, le impedían el desarrollo integral del Estado y que juntos el gobierno de la República, el gobierno del Estado y la ciudadanía de Michoacán han tenido el valor de luchar juntos para buscar un nuevo horizonte. Al encabezar en Morelia el Foro Regional de Vocación Territorial Hortofrutícola, el titular de Zagarpa se mostró congratulado de que el cobro de cuotas que se venía registrando en Michoacán, como en varios estados de la República, haya quedado eliminado. He recibido comentarios de productores que se ha mejorado mucho la seguridad, que ya pueden ir a sus ranchos, que las cuotas o problemas que tenían anteriormente y que venían de muchos años atrás se han eliminado y que se ve otro panorama, como lo dije en mensaje. Ciertamente hay mucho camino por recorrer todavía, pero seríamos injustos si no reconocemos que hay un gran avance en materia de seguridad en el campo, en el Estado de Michoacán y eso es vital para poder producir. En el marco de este evento, que reunió a cientos de productores de la región, Enrique Martínez reconoció la capacidad de Salvador Jara Guerrero para conducir las riendas del Estado e hizo un llamado a respaldarlo. Durante el evento donde se destacó la capacidad productora de Michoacán, se hicieron varios compromisos con productores de todo el Estado para trabajar en proyectos que les permitan darle valor agregado a sus productos. Con información de Sandra Saenz Informa, Guasar TV.